Ahora seguimos. La siguiente presentación está a cargo de Lluís Codina. Ahora voy a presentar para quienes lo conocen un poco quién es Held. Lluís es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Específicamente trabaja en la Facultad de Comunicación. También es coordinador del Máster Universitario en Comunicación Social del Departamento de Comunicación y también es coordinador de la Unidad de Investigación en Periodismo y Documentación Digital de la misma universidad. Es investigador de la Red de Excelencia en Periodismo Digital y Convergencia Mediática. Y también cofundador y miembro del equipo editorial de la revista académica Hipertext.net. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat y también por la red social Twitter usando el hashtag BiblioU2022. Estas serán formuladas luego de la conferencia. Lluís, ¿estás ahí? Pues si pudieras encender tu cámara. Hola, muchas gracias y gracias por este honor de formar parte de esta conferencia, de esta oportunidad. Gracias por la potencia desplegada para este evento. Y voy sin más a compartir pantalla para hacer mi presentación. Bueno, voy a ponerla en modo presentación. Vale. Bueno, hay los más observadores, aunque no tiene importancia, es una cuestión anecdótica. Los más observadores notarán un cambio en el título. Yo creo que obedece a que, bueno, pues cuando te encargan una cosa, pues la ves de una forma y cuando la acabas haciendo, pues lo ves de otra. También para los más observadores verán que me acompaña la autoría, Alejandro Morales Vargas, porque parte de estos materiales los hicimos conjuntamente, de manera que es obligado por mí, pues añadir a mi colega de la Universidad de Chile, al doctor Alejandro Morales Vargas, que me colaboró mucho en este trabajo. Bueno, voy a ir al gran. Ya ven el título, es comunicación académica, intento relacionar la idea de la comunicación académica, las plataformas digitales editoriales y las bibliotecas universitarias. También en esto debo mencionar mi gratitud, mi ayuda al doctor Morales en el enfoque. Bueno, voy a presentar primero tres ideas principales y después entraré más a fondo en el tema de las plataformas digitales editoriales, pero no sin antes desarrollar tres ideas, tres ideas principales, en relación a estos tres temas, que es la comunicación académica, que son las plataformas digitales editoriales y, bueno, no que son las bibliotecas universitarias, porque a esta audiencia no se lo tengo que explicar, pero sí algo relacionado con ellas. Vamos para allá. Bueno, la primera idea es sobre la comunicación académica. La comunicación académica, aparte de, además de referirse a una actividad, pues yo creo que esto es bueno, esto que les voy a comentar ahora es muy bueno para los que estamos en una audiencia como la de este congreso, es también una disciplina, una disciplina académica o un ámbito de estudios. Yo creo que eso es una cosa positiva. Cuando una actividad, pues tiene algún reconocimiento de este tipo, pues en fin, ayuda bastante. Bueno, yendo al grano, lo que quiero decir es que la comunicación académica o la scholarly communication, como la identifican nuestros colegas anglosajones, podemos decir que es una disciplina, un campo de estudios, que unifica un abanico de actividades aparentemente disperso, pero que como enseguida pueden ver, que tiene elementos en común. Unifica perfiles profesionales, unifica o afecta a perfiles profesionales, por ejemplo, profesionales de la biblioteconomía documentación, que trabajan en bibliotecas universitarias. Afecta también a personas que se dedican a hacer desarrollos en torno a los temas de comunicación académica, como ya veremos, y por supuesto también involucra a académicos o investigadores que trabajan en este ámbito. Esto por lo que hace a los perfiles, digamos, profesionales y académicos. Y en cuanto a qué elementos reúne, pues yo creo que la comunicación académica es un ecosistema que reúne, por lo menos estos tres elementos que voy a decir ahora, no agotan nada, no son una lista cerrada. Es un ecosistema que reúne a las revistas, las revistas académicas o las revistas científicas, los journals, como dirían de nuevo nuestros compañeros anglosajones, las bases de datos, en concreto bases de datos académicas, y los sistemas de documentación, los sistemas biblioteconómicos, las bibliotecas, entre otras, los sistemas de documentación que están al servicio de la difusión, la preservación de contenidos científico-académicos. Esto es la primera idea, que me gusta presentarlo como ámbito de estudio, que creo que tiene peso por sí mismo, lo cual puede tener consecuencias de diversos tipos. La segunda idea es sobre las plataformas digitales editoriales y es simplemente, o nada menos, para decir que el estudio y el desarrollo de las plataformas digitales editoriales, yo lo entiendo como una parte de la comunicación académica, como una parte de esta disciplina que yo creo que nos interesa cultivar entre todos. Y este estudio y este desarrollo de las plataformas digitales editoriales, yo creo que aporta beneficios, en primer lugar, a las propias revistas, porque hace que sean mejores, a los autores que producen los manuscritos y los artículos para las revistas, porque les va a ayudar a llegar a más audiencia, a los lectores, porque las buenas plataformas digitales editoriales hacen que la comunicación llegue no solo a otros académicos, sino también a públicos amplios, y hay un efecto colateral virtuoso, que es que este ámbito de trabajo, cuando se centra en temas propios de este congreso, como son las plataformas digitales editoriales, pues este efecto colateral virtuoso ayuda al conjunto de la sociedad. Esto lo remarco porque yo creo que hay una, está desarrollándose, y esto es afortunado, está desarrollándose una nueva sensibilidad en torno a la ciencia, que hace que nos hace, nos hace ver que la auténtica ciencia tiene que acabar afectando positivamente a la sociedad. Y por eso destaco este aspecto. Durante muchos años la ciencia se ha centrado en sí misma. Nos hemos dedicado, empezando por los académicos, nos hemos dedicado mucho a ver cómo la ciencia afecta a la academia, cómo la ciencia impacta en aspectos académicos, pero creo que hace tiempo ha llegado un momento de que veamos también cómo la ciencia afecta a la sociedad, y la afectación solo podría ser positiva, si no, no tendría sentido. La tercera idea nos vuelve a llevar a las bibliotecas universitarias. Yo creo aquí, a diferencia de las dos ideas anteriores, en las que yo estoy plenamente implicada, está la comunicación académica y en las plataformas digitales editoriales. Yo, cuando hablo de las bibliotecas universitarias, cambio un poco mi punto de vista, porque yo no soy un profesional de las bibliotecas universitarias. En este caso, yo lo que soy es un usuario y, como mucho, un analista o un observador. De manera que esto, por favor, la audiencia lo tenga presente. Aquí, cuando hablo de bibliotecas universitarias, hablo como un usuario, como un amante de las bibliotecas y como un admirador del trabajo que hacen las bibliotecas. ¿Sobre esto qué tendría yo que decir? Bueno, pues yo creo que las bibliotecas universitarias hay que entenderlas más que nunca, como CRAI. CRAI, seguramente ustedes recordarán mejor que yo, fue un, yo lo veo como un saludable intento de marcar una nueva orientación para las bibliotecas universitarias que se reflejase en su nombre. Entonces, pues el nombre que apareció, creo que es de origen anglosajón, como tantas cosas en nuestro ámbito, CRAI, traducido al castellano, corresponde a centros de recursos para el aprendizaje y la investigación. Yo creo que las bibliotecas, sin necesidad de dejar ninguna de sus funciones tradicionales, porque todas son valiosas, cada vez más son CRAIs. Otra cosa es que las instituciones bibliotecarias decidan si mantienen su denominación tradicional, porque tiene una potencia de marca muy grande, o adoptan el nombre CRAI, o utilizarán ambos. Pero para mí, independientemente de cómo se denominen las bibliotecas universitarias, si ustedes aceptan la opinión de un observador, de un observador y un usuario intenso de bibliotecas universitarias, las bibliotecas más que nunca son CRAIs. Entonces, esto significa que no solo son centrales en todo lo que afecta a la comunicación académica, y por eso me interesaba presentar este ámbito, este ámbito de estudios, este ámbito profesional, sino que yo creo que las bibliotecas, llamémosles bibliotecas universitarias, llamémosles CRAI, llamémoslas como ustedes prefieran, son el actor ideal para que la comunicación académica tenga un desarrollo pleno en las mejores universidades del siglo XXI, para que esa comunicación académica, con todo este abanico que he intentado mostrar en las dispositivas anteriores, revistas, bases de datos, sistemas de documentación, estén al servicio de las universidades más competitivas o más competentes, elijan ustedes el término que prefieran, hay quien prefiere hablar de cosas competentes y no competitivas, pero lo importante es que, como digo, las bibliotecas universitarias están muy bien situadas para ser el actor perfecto para que la comunicación académica tenga su máximo desarrollo en las mejores universidades del mundo. Vamos a ir ahora a qué es la Scholarly Communication, ya que la he presentado al principio, déjenmela presentar aquí. La Scholarly Communication, a mí me gusta difundir este nuevo campo, no es un nuevo campo de estudios, es un campo de estudios que como tal viene funcionando desde hace tiempo, lo que es nuevo, al menos para algunos o para mí, es que se reconozca como tal. Bueno, aquí tienen una definición, la comunicación académica sería un término paraguas, esta definición es de un actor que se llama Anderson, una obra del 2018, y podemos decir que la comunicación académica es un término paraguas, dice él, an umbrella term, para referirse a las muy diferentes formas en las que los autores y creadores de trabajos académicos y científicos comparten información entre sí y con el resto del mundo sobre el trabajo que están haciendo. Esta es la obra para el que esté interesado, para mí fue la obra que me dio a conocer este ámbito, esta disciplina, y me he molestado en coger los capítulos de esta obra para que quedar, y he resaltado, los destacados son míos, la relación de la comunicación académica con el mundo de las bibliotecas universitarias. Vean, por ejemplo, el punto 2 es elemental, y en el capítulo 6, en donde se pregunta cuál es el rol de las bibliotecas, yo les hago un spoiler, es fundamental. Otros aspectos que he destacado para dar una pincelada de cuáles son los temas de los que se ocupa la Scholarly Communication, pues los he destacado, los que me han parecido más relacionados con los temas de este congreso. El rol de las editoriales universitarias, los temas de las métricas y almétricas, en los que los asistentes a este congreso, seguramente muchos son expertos, aspectos de metadata, que son esenciales para la comunicación académica, y en la cual los profesionales de las bibliotecas universitarias son los mejores en este ámbito, y después la obra acaba hablando de algo relacionado al futuro de la comunicación académica. Hay una definición más compacta, que también quiero compartir con ustedes, un autor que se denomina Wright, y según la cual, la comunicación académica es el sistema de creación, evaluación, difusión y preservación de los escritos académicos. He puesto en negrita, también es mía la negrita, he destacado los aspectos que me parecen más significativos. En este caso, para los interesados, pues también les he puesto aquí la referencia a esta obra, fíjense que el título es muy revelador, en el título se unen dos palabras clave a las dos palabras claves, dos de las palabras claves que más adoro yo en mi vida, es Library Science and Scholarly Communication. Y esta es la referencia, por si la quieren tener a mano. Bueno, otra definición para ir completando este aspecto que yo tenía interés en compartir con ustedes, sobre qué es la Scholarly Communication. En este caso, tenemos la definición de Scholarly Communication que he tomado de la Association of College and Research Libraries, de la American Library Association. Por tanto, fíjense que esta nos viene del núcleo del mundo de las bibliotecas y nos dice que la comunicación académica es el sistema a través del cual se crean investigaciones y otros escritos académicos, se evalúa su calidad, se difunden a la comunidad académica y se conservan para su uso futuro. El sistema incluye tanto medios formales de comunicación, como la publicación en revistas revisadas por pares, como canales informales, etc. Creo que con esto me parece que es una forma de poner en valor este ámbito de estudios en el que yo me siento cada vez más involucrado y el que me gustaría que tuviese cada vez más seguimiento. Voy a pasar ya a otras cuestiones de mi presentación. Me gusta siempre que tengo oportunidad presentar mis ideas en forma de diagrama. Soy un convencido de que cuando se tiene una idea que es más o menos coherente hay que poderla presentar en forma de diagrama. Aquí tienen ustedes el que yo presento. He marcado en colores el núcleo de lo que nos ocupa hoy. La comunicación académica se ocuparía de aspectos de producción de contenidos académicos, académicos y científicos. Aquí tenemos aspectos que afectan a los autores, por qué publican, quiénes son, en dónde trabajan, aspectos relacionados con los documentos, cuál es la estructura de un artículo científico, por ejemplo. Sería un aspecto relacionado con esto, si se ha de ser estructuras determinadas o no. El mundo de las revistas. Luego tendríamos el ámbito de la difusión y preservación, en donde, ya lo he dicho, por tanto no voy a insistir demasiado, las bibliotecas universitarias o los CRICE tienen un papel central, dando soporte a las plataformas editoriales, ocupándose incluso de las revistas en el caso de alguna universidad, como me ha parecido entender que está empezando a pasar, o dándoles soporte técnico o asesoramiento. Y tenemos también, por último, el mundo del impacto, en donde se estudia cuál es el impacto de la comunicación académica en el propio mundo académico, que es el tipo de estudios de impacto tradicionales que hay que seguir haciendo, y también el impacto social, cómo afecta a la sociedad, que es un ámbito un poco más nuevo y que es necesario incorporar. Bueno, esto es una explicación de este gráfico, por tanto lo voy a pasar de una cierta... Bueno, ya es suficiente, no lo voy a comentar más. Me voy a centrar en difusión y preservación. Aquí tenemos dos aspectos que entran de pleno en los temas de este Congreso. Uno son las plataformas digitales y las bases de datos que forman una unión. Veo que hay una reiteración de plataformas digitales, no hagan caso, es un simple error de edición. Hablamos de plataformas digitales y bases de datos y ya está, no hace falta reiterarlo. Y después tenemos también una pareja que forma las bibliotecas universitarias y los repositorios. No sé si es el caso de todas las universidades. En el caso de mi universidad, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, yo soy un entusiasta de la biblioteca que tenemos en nuestra universidad y en nuestro caso, en el caso de nuestra universidad, el repositorio está gestionado también por nuestra biblioteca. No sé si es una situación estándar o es algo de la universidad. Supongo que debe ser una situación estándar. En este caso, vemos aspectos en los cuales las bibliotecas universitarias intervienen en el mundo de la comunicación académica, ya lo he comentado, como tales bibliotecas o como CRICE. Desde el punto de vista del SEO académico, yo creo que las bibliotecas universitarias cada vez pueden tener más actividades de SEO académico, en general a favor de los trabajos de su comunidad de investigadores, pre-doc y post-doc. Y también creo que tal como está evolucionando el mundo de las revistas académicas o las revistas científicas, están evolucionando claramente a un mundo online, sin papel, a un mundo de ciencia abierta. Pues yo creo que cada vez más las bibliotecas tienen un lugar en el soporte a las plataformas digitales editoriales, en el caso de universidades que tienen producción propia. Vamos por la segunda parte para presentar ya el final de mi intervención. En esta parte es un análisis que hicimos en su momento y que he reciclado y recuperado para esta presentación y que intento presentar un ejemplo de cómo, tanto desde un punto de vista académico, teórico, como desde un punto de vista profesional, nos puede interesar entender lo mejor posible qué caracteriza a una plataforma digital editorial que está desarrollada plenamente. Desarrollada plenamente quiere decir qué caracteriza a una plataforma digital editorial que aprovecha todo lo posible las propiedades de internet, las propiedades del mundo digital. Parto de la idea de que, ya la he anunciado antes, pero déjenme que la vuelva a repetir aquí, parto de la idea de que el futuro, el presente y sobre todo el futuro de la comunicación académica, de las revistas académicas en este caso, está vinculado con la publicación online y con la ciencia abierta. Si unimos esas dos cosas, entonces podemos empezar a imaginarnos que necesitamos nuevas plataformas digitales que exploten al máximo las propiedades del mundo digital. Voy a pasar a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. En este caso, como ustedes van a ver, hemos elegido un número de plataformas digitales de diferentes tipos de editoriales y mediante capturas de pantalla, por lo tanto creo que va a ser relativamente rápida la presentación, vamos a ver cuáles son las funciones y las soluciones de diseño de la interfaz y las soluciones de arquitectura de la información que marcarían modelos en cuanto a de qué manera una revista académica puede aprovechar al máximo las propiedades del mundo digital. Los niveles de análisis que se pueden tomar son muchos, hay, bueno, quizás no muchos, pero hay bastantes. Para lo que sigue, hemos tomado el nivel de análisis de la revista, de una revista, un título, un journal, una revista, y el nivel de análisis del artículo, del artículo individual. Lo hemos resuelto con capturas de pantalla anotadas y es lo que voy a presentar. Para las revistas, el análisis que hicimos nos dio a entender que hay al menos cuatro niveles que necesita resolver una publicación digital, insisto en esta idea, una publicación digital que quiere aprovechar, que tiene voluntad de aprovechar al máximo las características del mundo digital. Es decir, cuando una revista ya se ha olvidado del papel, si quieren seguir editándola en papel, pues adelante, pero ya se ha olvidado del papel y se vive a sí misma como una publicación nativa digital. Bueno, pues los elementos que hemos visto que se pueden examinar son la navegación, la navegación estructural, la que permite desplazarse por el interior de la revista, la navegación funcional, por ejemplo, información por diferentes públicos, autores, lectores, suscriptores, aspectos de búsqueda de información, recuperación de información y aspectos de difusión, sobre todo con redes sociales. Para el nivel de los artículos, hemos visto que hay al menos tres dimensiones que este tipo de soluciones tienen que afrontar. A una la hemos llamado la micronavegación, que es la navegación por el interior del artículo, por eso le llamamos micro, para diferenciarla de la navegación a lo largo del número completo o de la revista completa y, en cambio, hay una navegación en el interior de los artículos, que son muy ricos en información, que tienen una estructura. Soluciones de descubrimiento de la información, de cómo descubrir nueva información, gracias a propiedades del mundo digital, y aspectos que son característicos del Open Review, la nueva tendencia, no tan nueva, si pensamos que hace ya bastantes años que se habla de ella, y opciones vinculadas con el Open Review, es decir, con una nueva tendencia que está apareciendo como parte de la ciencia abierta y que se inclina por que las revistas empiecen a tener también revisiones abiertas, en las que, además del artículo en su versión final, pues esto significa que a veces se ha publicado también el manuscrito original en forma de preprint, que se publican los informes de los revisores y se indica en cada momento cómo está el número según la revista. Voy a pasar una cierta rapidez, porque entiendo que estoy acabando mi tiempo, por el examen de estas plataformas, he elegido plataformas, hemos elegido plataformas que están, según nos ha parecido, en la frontera de los últimos diseños en el tema que nos interesan, que son las revistas digitales, que, insisto, la idea, revistas digitales que intentan aprovechar al máximo las características del mundo digital. Revistas que, aunque se impriman también en papel, se olvidan por un momento del papel y aprovechan todo esto que acabo de decir. He elegido estas, hemos elegido estas cinco, ya las vamos a ver de una manera relativamente rápida. Bueno, en primer lugar, al nivel de revista, ustedes tienen aquí un ejemplo de esta captura de pantalla, la elección es la revista Digital Journalism, y pueden ver un ejemplo, como en la cabecera, pues ya se ofrecen de una manera muy, con una gran economía, con una economía de espacio y de soluciones. Podemos ver, por ejemplo, un sistema para buscar dentro de la revista, podemos buscar por diversos campos, tenemos un enlace a una búsqueda avanzada, y me ha gustado destacar una serie de funciones que tenemos disponibles cuando entramos en una revista de esta editorial. Cuando estamos examinando la navegación estructural, vean ustedes aquí en esta otra captura, intentan mostrar, no la explicaré con detalle porque sería excesivo, queda, bueno, solamente aprovecho para decir que si alguien está interesado en esta presentación, aparte de que el Congreso quizás hará difusión de ellas, de las presentaciones del Congreso, aparte de eso, las personas interesadas, si buscan mi sitio web, luiscodina.com, todo junto, luiscodina.com, o buscan en Google Luis Codina, espero que alguno de los primeros resultados sea mi sitio web, si van a mi sitio web, la podrán descargar. Bueno, aquí ven ustedes otro ejemplo de cómo se puede solucionar la navegación estructural cuando estamos viendo un volumen de un número, he marcado con flechas para que se vea. Cuestiones de navegación funcional las tenemos aquí para ver otros aspectos, y también de descubrimiento de información, últimos artículos, avisos de call for papers, nuevos diseños. La navegación a través de artículos, dentro de un artículo, que presenta unos desafíos interesantísimos, ustedes vean la riqueza de este diseño, en el cual tenemos como curiosidad, ya sé que es anecdótico, podemos escucharlo, o no tan anecdótico, para personas que tengan dificultades de visión, puede ser una solución, poder escuchar el artículo, no tener que leerlo. Una serie de navegaciones por el interior de la estructura del artículo, otra serie de navegaciones por cuestiones como métricas o citaciones. Descubrimiento de la información, sistemas de recomendación de otros artículos, por semejanza semántica, y las dos capturas insisten en lo mismo, por tanto voy a resolverlas con cierta rapidez. He elegido también el caso de Sage Journals, con otra revista, donde pueden ver, si alguien está interesado, ya digo, puede descargarse mi presentación, y verlo con más detalle, de manera que esto, con su permiso, lo voy a pasar con una cierta rapidez. Voy a destacar las posibilidades del mundo digital, abren un nuevo mundo, cuando las revistas utilizan el formato HTML, pues aparecen cosas como esto, o otros formatos digitales, no tienen por qué ser HTML, HTML puede ser XML, o familias de formatos parecidas, pues aparecen cosas como esta. A los lectores se les pueden dar, mediante algoritmos y sistemas de recomendación, formas de acceder a la información, y a eso es a lo que llamamos descubrimiento de la información. Voy a pasar por las siguientes pantallas, aquí ven el ejemplo de un journal que necesita soluciones para mostrar cómo está el estado de revisión de un artículo, puesto que usan el Open Review, aquí tienen un ejemplo, MDPI también utiliza Open Review, aquí tienen otro ejemplo, y más de sistemas de información, y creo que me corresponde, Ore, lo voy a destacar, me gusta destacarlo, Ore, no sé si lo conocerán ustedes, Ore es una nueva plataforma digital, no le llaman revista, le llaman plataforma digital, pero desde mi punto de vista es un journal, es una revista, es creado por la Unión Europea, la Comisión Europea, un organismo de la Unión Europea, y sirve para publicar en abierto y sin costes, en abierto y sin costes, sin los APCs, Article Processing Charge, publicar resultados de investigadores que han obtenido resultados en proyectos financiados por la Unión Europea. Algunas conclusiones, me voy a repetir un poco, así que lo voy a pasar de manera más ligera, sobre las bibliotecas universitarias, ya he dicho que los CRAI y las bibliotecas universitarias son actores de primer nivel en el ámbito de la comunicación académica, en el segundo, insisto sobre este rol, las bibliotecas universitarias, su importancia no deja de crecer, en temas como la difusión de la producción de sus investigadores, el SEO académico y el apoyo a la gestión de las revistas universitarias. Algo sobre las plataformas editoriales, los ejemplos nos enseñan que si las revistas o las plataformas digitales editoriales quieren explotar de forma completa y lo más amplia y creativamente posible, las propiedades del mundo digital deben publicar o deben utilizar formatos de salida tipo HTML, además del PDF. El PDF es imprescindible, estamos de acuerdo, pero aquello que nos permite la riqueza de funciones que he intentado mostrar es cuando se utilizan como formatos de salida, formatos HTML o compatibles. Algunos se podrán preguntar ¿y qué pasa con el sistema OJS? Bueno, las soluciones como OJS tienen que seguir progresando porque es imprescindible para el ecosistema de la comunicación académica. No todas las editoriales pueden permitirse plataformas como las que hemos visto y por tanto el sistema OJS es necesario, pero los equipos de desarrollo y en general los interesados en el OJS lo que tenemos o tienen que hacer es monitorizar soluciones como la que hemos visto y valorar cómo trasladarlas al sistema OJS. Mientras tanto y es la 4 mientras mientras tanto no pueda el sistema OJS incorporar todas toda la riqueza de funciones que hemos visto las editoriales las editoriales pueden desarrollar plataformas digitales complementarias no podrán sustituir al OJS pero sí complementarlas mediante sitios web. Es lo mismo que dice el apartado 5 editoriales con recursos limitados no parece que puedan prescindir de los OJS yo no se lo recomendaría pero pueden desarrollar sitios complementarios gracias a CMS como WordPress y para acabar sobre la disciplina y los profesionales de la comunicación académica yo voy a insistir otra vez en el apoyo que los profesionales de la biblioteconomía y documentación pueden prestar a todo este ámbito y sobre todo el apoyo que las bibliotecas y los CRICE pueden proporcionar a todo este ámbito puesto que están situadas de manera perfecta para hacer esto aquí tienen unas cuantas referencias obviamente no las voy a leer simplemente recuerda y la referencia al artículo al estudio original del que he obtenido la mayor parte o todas las capturas y con esto estoy y supongo que lo mejor es que hay que compartir pantalla si no me desmiente la coordinadora ¿es así? Lluís gracias sí está bien si dejas de compartir pantalla ahí estamos bueno te quería agradecer obviamente por tu presentación muy interesante todo lo que nos dijiste todo lo que tenías que decir sobre la comunicación académica y para quienes trabajamos en revistas académicas es muy útil vamos a revisar el artículo que escribiste con Alejandro Morales que está en el chat entonces está la referencia directa también lo compartimos por Twitter y eso muchas muchas gracias por la ponencia acá Claudia Torres por el chat está felicitándote Nancy Baeza también Gina Poveda Maribel Acevedo y somos llegamos a ser 600 en un punto así que muy buena audiencia y bueno muchas gracias por todo lo que nos contaste voy a empezar con las preguntas Luis si te parece bien sí perfecto ya José Torres de USB Cartagena nos pregunta te pregunta a ti yo la voy a responder la comunicación académica se sustenta en o se relaciona con la gestión de conocimiento esta es la la cuestión sí esa es la pregunta sí la voy a repetir no no es necesario disculpa gracias gracias sí la respuesta sí tiene relación con la gestión del conocimiento de qué forma se relaciona y qué aspectos pues sería cuestión de pensárselo más pero sin pensarlo demasiado la respuesta es que sí perfecto también tenemos otra pregunta del público de Nancy Octavo Arana y esto es como hablando un poco sobre el futuro o sea que nos imaginemos el futuro ella nos pregunta si las plataformas digitales reemplazarán a las bibliotecas tradicionales en formato impreso reemplazarán reemplazarán a las bibliotecas no me voy a con permiso de la persona que hace la pregunta me voy a permitir rectificarle le pido perdón si me equivoco supongo que se refiere si reemplazarán a las revistas supongo si no pues por favor que lo aclare y vuelvo a ocuparme de la pregunta si es como yo lo entiendo se refiere a si las plataformas digitales y tutoriales reemplazarán a las revistas yo creo que en realidad son la misma cosa son la misma cosa a veces cuando la misma cosa cambia parte de sus funciones aunque mantiene todas aquellas que son esenciales pero cambia parte de sus funciones también le cambiamos el nombre pero creo que es la misma cosa además en el caso de los ejemplos que yo he mostrado las plataformas digitales editoriales sirven para dar a conocer revistas no siempre pero muchas veces sirven para dar a conocer revistas por tanto no hay una oposición entre plataforma digital y revista en cambio en un caso por lo menos en la plataforma digital editorial que he presentado última la ORE por las siglas Open Research Europe en este caso si hablamos de una plataforma y no hablamos de una revista pero si miramos lo que ofrece en realidad es una revista ocurre que la Unión Europea ha decidido llamarle plataforma en vez de llamarle journal o revista o journal pues la ha llamado plataforma pero si ustedes la miran la ORE que es una publicación abierta verán que en lugar de revistas tiene colecciones o secciones y en lugar de decir pues es una plataforma que tiene siete revistas dicen es una plataforma que tiene siete colecciones humanidades ciencias sociales medicina y dentro de cada colección van publicando artículos por tanto creo que son lo mismo es posible que en un momento en el futuro no hablemos tanto de revistas y hablemos más de plataformas digitales editoriales o es posible que en el futuro sigamos hablando de las dos cosas porque también tiene sentido diferenciar la plataforma algo global la revista parte de cada la plataforma Muchas gracias por esa respuesta Nancy quien hizo la pregunta agradece la respuesta ahí por el chat también creo que pudimos interpretar pudiste tú interpretar bien lo que ella quería preguntar voy con la siguiente en tu exposición planteaste que la comunicación académica es una disciplina emergente y que tiene una fuerte vinculación con las bibliotecas universitarias entonces y bajo esa misma premisa ¿qué oportunidades concretas tienen los bibliotecarios y las bibliotecarias para desarrollarse mejor en comunicación académica y vincularse con las revistas? Bueno pues supongo que hay una voy a distinguir voy a estoy improvisando me disculpo porque no no había pensado en este en clave de esta pregunta y si me permiten voy a improvisar a nivel individual pues las personas que trabajan en bibliotecas universitarias pueden ir ampliando sus conocimientos sobre sobre revistas y les será fácil porque si son personas que proceden de una formación universitaria arreglada en biblioteconomía documentación pues tienen ya un buen conocimiento de qué son las revistas científicas contienen un conocimiento mucho mejor que los de cualquier ámbito yo creo que personas que proceden de otras disciplinas pues no saben lo que es una revista científica hasta que por algún motivo tienen que publicar su primer artículo en cambio las personas que vienen del mundo de la biblioteconomía documentación o bibliotecología ya conocen muy bien el mundo de las revistas por tanto le debe ser fácil irse formando sobre estos temas y a nivel institucional creo que las bibliotecas universitarias pueden reexaminar lo hacen constantemente sé que lo hacen constantemente sé porque lo he observado he observado que las bibliotecas universitarias se están reinventando constantemente déjenme poner un ejemplo que les va a sorprender pero las personas que tenemos una edad es la ventaja que tenemos la única ventaja que tenemos es que hemos visto muchas cosas las hemos vivido las hemos visto no nos lo han explicado las hemos vivido y yo les voy a explicar una anécdota cuando yo era estudiante imagínense hace 500 años bueno tengo 66 ya se lo pueden imaginar el tiempo que hace cuando yo era estudiante literalmente al menos en mi país en España o en Cataluña o en mi mi comunidad autónoma el edificio más importante de la universidad era el bar tal cual les digo bueno estoy exagerando un poco pero permítanme hacer esta exageración ahora y desde hace muchos años por suerte unos años después cuando se fundó la universidad en la que yo trabajo ahora hace unos 30 años la universidad Pompeu Fabra fue la primera vez que yo vi que en una universidad el edificio más importante era la biblioteca y eso es porque las bibliotecas universitarias no han dejado de reinventarse y de reinventarse con una potencia extraordinaria son el organismo más importante de la universidad aparte de las facultades pues claro porque están para eso para enseñar a los estudiantes y para investigar son un organismo importantísimo entonces yo creo que las bibliotecas universitarias pueden en cada universidad valorar de qué manera estudiar de qué manera pueden entrar en el campo de la comunicación académica ya lo están de hecho esto es parecido déjenme poner otro ejemplo un poco tonto a la obra de teatro en la cual un personaje descubre que él hablaba en prosa y se encanta y se siente muy feliz de descubrir que hablaba en prosa pues si ustedes me permiten a mí me pasó lo mismo cuando descubrí el ámbito de la comunicación académica la escolarly communication dije hombre yo no sabía que yo hablaba en prosa yo no sabía que yo hacía comunicación académica escolarly communication como disciplina bueno pues las bibliotecas universitarias ya están en el ámbito de la comunicación académica es cuestión de tomar conciencia y de decir bueno qué puedo ofrecer yo a mi universidad en el ámbito de la comunicación académica acciones de SEO académico si mi universidad tiene revistas puedo ofrecerme o puedo adelantarme o puedo tomar acciones para ayudarla en aspectos técnicos en metadatos en promoción en difusión puedo puede una biblioteca universitaria hacerse cargo tal vez bueno esto es un terrenominado esto puede ser un terrenominado de competencias hay que tener mucho cuidado no le no le no le recomiendo a nadie que se meta en ningún jardín de competencias de disputa de competencias pero puede estudiar si las publicaciones de una universidad a lo mejor a la universidad al gerente de la universidad al rector y a todas las partes les puede convenir que se ocupe la biblioteca universitaria bueno son solo ejemplos me disculpo porque son improvisados es lo que se me ocurre ahora no Luis es parte de la idea de también tener una conferencia las ideas empiezan a fluir con las preguntas y me gustó mucho tu referencia que haces a esta obra si recuerdas alguna vez como se llama porque creo que me pasó lo mismo a mí también si no a ver si me sale creo que es de Pirandello no recuerdo igual a lo largo del rato me acordaré de la obra pero es muy divertida hay un personaje que toma clases de gramática un burgués de la época del siglo XVII del siglo XVIII ahora no estoy seguro toma clases de gramática y el gramático le dice no dice usted habla en prosa yo hablo en prosa y entonces se pone súper feliz bueno ahora hablamos en comunicación académica eso hablamos nosotros somos no lo sabíamos pero éramos del ámbito de la comunicación académica sí yo creo que la gente que está en el chat se está dando cuenta de eso mismo Luis mira queríamos para que para que cerremos la presentación queríamos terminar con una pregunta específicamente sobre lo que nos comentaste de OJS entiendo que las que las personas quedaron un poco como intrigadas por tu comentario respecto a el uso de esta plataforma entonces quería que que nos como se llama que nos contaras un poco cuál es tu opinión con respecto al uso de OJS si es que recomiendas explorar las propiedades de los formatos HTML o XML como para trabajar con la metadata que nos podrías comentar con respecto a eso para profundizar lo que tú nos contaste en tu presentación vale sí lo que lo que os he explicado lo que he intentado explicar es lo siguiente yo cuando estábamos trabajando en el análisis de estas plataformas digitales editoriales pues nos dimos cuenta de una contradicción estas plataformas digitales editoriales todas son de desarrollo propio no utilizan el sistema OJS aquí hay una contradicción estamos diciendo que los aspectos seguramente más de vanguardia más avanzados de cómo deben ser las revistas del siglo XXI están presentes en plataformas que no están al alcance de cualquier editorial todos los casos que hemos visto detrás hay una potencia financiera muy grande hemos visto el caso de editoriales muy potentes y el caso de un organismo pues muy potente como es la Unión Europea entonces este dilema cómo se rompe pues la única manera de romperlo es de dos maneras dilema porque nadie en su nadie sensato en su sano juicio puede recomendar a las editoriales pequeñas y medianas y cuidado son pequeñas y medianas en recursos económicos pero son gigantes en ideas digo entonces que nadie puede recomendar editoriales pequeñas y medianas que dejen en el OJS porque el OJS es una tabla de salvación buenísima es una plataforma excelente ha salvado la vida a la comunicación académica ha hecho que esté al alcance de insisto editoriales pequeñas y medianas pero gigantes en ideas y que la comunicación académica se haya democratizado por tanto no podemos pensar en decir no usen OJS porque el modelo está en otro tipo de plataformas de manera que mi idea es ir en una doble dirección una como stakeholders como partes interesadas ver las últimas versiones de OJS que permiten hacer de esto que hemos visto y como parte interesada la posibilidad de lo que sea posible presionar para que se incorporen nuevos cambios o apoyar o reconsejar que se formen nuevos cambios y la segunda cosa que podemos hacer es que las editoriales deben o pueden plantearse es decir yo tengo mi OJS me da las funciones que me está dando y estoy agradecido y contento pero luego yo puedo desarrollar en paralelo un sitio web con muy poco coste y puedo empezar a explotar cosas de mis artículos una vez publicados mis artículos en la plataforma OJS yo puedo hacer un blog para cada nuevo número y darlo a conocer o puedo estudiar la posibilidad si es que tengo recursos de coger el manuscrito finalmente aprobado y además de transformarlo en PDF transformarlo en HTML y publicarlo en mi sitio web siempre con enlaces con el DOI de manera que nunca se pierda el artículo original y esta es la idea lo que intentaba explicar perfecto nos quedó muy claro tu aclaración y lo que piensas acerca de OJS y tu mirada siempre nos va a ser importante a nosotros te cuento que aquí Mariela Ferrada puso la cita a la obra a la cual tú te referiste así que estamos ahora ya familiarizados me cuenta que es una obra de Moliere llamada El Burgués Gentil Hombre exacto perfecto no hay nada peor que improvisar para cuando uno quiere citar algo El Burgués Gentil Hombre la escena es divertidísima la recomiendo que la busquen porque el diálogo es espectacular El Burgués Gentil Hombre llega un momento que le pregunta a su maestro entonces cuando yo le digo a alguien Margarita tráeme las zapatillas yo hablo en prosa dice sí, sí entonces yo estoy muy contento tal cual ahora además de saber de comunicación académica no estamos enterando de cosas de la literatura pero muy bien esa es la idea bueno Luis queremos cerrar tu presentación y también estas primeras jornadas de conferencias del congreso muchas gracias por estar con nosotros gracias sabemos que ya es un poco más tarde así que gracias por estar también atento a lo que pasó a la conferencia de Jean-Claude te invitamos también a asistir a las otras conferencias si es que son de tu interés y bueno hubo muchos comentarios acá en el chat acerca de agradeciéndote tu conferencia y bueno diciendo que somos una comunidad de comunicación académica que Graciela Gómez dijo eso así que nos está ¿cómo se llama? dando una identidad a nosotros muchas gracias por estar con nosotros entonces cerramos de esta manera las conferencias del día de hoy queremos agradecer a nuestra audiencia en Zoom que estuvo muy activa en un punto llegamos a ser más de 600 así que estamos súper contentos por eso contentos y contentas les quiero contar que al finalizar esta sesión se abrirá una encuesta de evaluación a esta primera jornada que les invitamos encarecidamente a contestar y les recordamos también que a las 15 horas en Chile comienzan los talleres les recordamos también que la participación requiere de inscripción en cada uno de ellos aún están a tiempo para ser parte de los talleres de las jornadas que vienen Roberto está dejando el link con la programación de los talleres en el chat nos vemos a las 15 horas tenemos ahora un break o si no nos vemos en las conferencias de mañana que tengan una buena tarde noche o mañana dependiendo de donde nos están viendo y les recordamos que para las conferencias de mañana y también la del jueves tienen que acceder con el mismo link que utilizaron hoy nos vemos ojalá en la tarde y muchas gracias por estar con nosotros en la primera jornada del octavo congreso de bibliotecas universitarias y especializadas organizadas por el CICI chao que descanse de bibliotecas de bibliotecas de bibliotecas de bibliotecas de bibliotecas